Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la posibilidad de transmitir hacia la población de Pellegrini algunas ideas de las que uno anda pregonando, acompañando a Margarita Stolvice. Yo fui candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para los que no me conocen, fui 12 años intendente de Bahía Blanca, estuve 20 en la municipalidad en total. Hola, fui diputado provincial 6 años, o sea, conozco los presupuestos de la provincia y soy senador nacional desde hace 4. Esto acompañé a Margarita hace 8 años como candidato a vicegobernador. Bueno, que tengo un conocimiento de la región, de la sexta en particular, que es nuestra región, nuestra sección, igual que la de ustedes. Bien acabado, de la idiosincrasia de la gente. Andamos recorriendo un poco con la idea de promocionar una idea de municipios más fuertes, regiones que tengan características similares en lo productivo, que tengan condiciones impositivas y condiciones crediticias distintas para poder, de alguna manera, formar el trabajo dentro de esos ámbitos, que les permite a la gente que contener a los chicos que están trabajando aquí, trabajar sobre un problema que para nosotros es nacional, que la provincia lo debe compatibilizar con la nación, que es el tema del conurbano. Porque sin conurbano, sin proyecto productivo para el interior, la complicación de estas localidades más chicas es cada vez peor. Y encima con políticas nacionales del gobierno de Scioli y de Cristina, que la verdad no han favorecido en absoluto la posibilidad del desarrollo de la actividad agropecuaria, que es el centro al menos del interior en todos los lugares, más grande y más chico. Y será difícil ese cambio que necesita la provincia, porque vemos que el sector productivo agrícola, el lácteo, bueno, todas las industrias están un poco destruidas. Va a ser difícil revertir eso, ¿no es cierto? Sí, es difícil porque hoy los medios, sobre todo los grandes medios de la capital, lo que tratan de promocionar candidatos y eslogan, y no de realidades locales. Uno anda recorriendo todo el interior de la provincia históricamente, sabe los dolores, sabe los diagnósticos que se han agravado en muchos casos. Entonces, me parece que después de 28 años del peronismo manejándote a provincia, con los resultados que tiene, es importante que haya una alternativa. Y nosotros proponemos, como Margarita Stolbizer, una oferta electoral, por ponerla entre comillas, esta de oferta, que no tiene nada que ver con lo que se está planteando alrededor de lo que es Macri o de lo que es el oficialismo en sus distintas versiones. Nosotros estamos tratando de poner arriba de la mesa el tema de locación pública de calidad, del tema productivo del interior, la falta de infraestructura energética y de rutas, porque sin esas condiciones es muy difícil poder revertir estas condiciones, ¿no? ¡Gracias!